Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Un mes muy importante, lleno de actividades en todos los distritos del departamento de Itapúa que también vienen acompañando con días de gobierno, llegadas en el sector de salud a los diferentes puntos de Itapúa. ¿Cómo vienen los trabajos ya en esta parte, esta etapa final del mes de octubre? Sí, justamente siguiendo todavía con lo que es la conmemoración del Día del Cáncer de Mama, el octubre de Rosa, es que ayer, ayer con la lluvia intensa estuvimos en el distrito de General Delgado haciendo nuestras actividades justamente por Día de Gobierno y octubre de Rosa. En lo que es la municipalidad, en un tinglado que se dio la municipalidad de General Delgado, estuvimos haciendo la gobernación, llevó su móvil, llevó medicamentos profesionales, contratamos una profesional mastóloga que estuvo realizando consulta de ecografía mamaria y la misma experiencia se replicó a través de la gobernación en distintos distritos. Empezamos en Mayor Otaño, con el octubre de Rosa, ahí arrancó nuestra campaña, vamos a decir, a comienzos de este mes, donde estuvimos realizando atención con el móvil salud, llevamos atención de pediatría, ecografías embarazadas, charlas, las distintas secretarías de la gobernación estuvieron ofreciendo su servicio en conjunto también con el gobierno municipal de ese distrito, que estaba acercando también sus servicios. Después de ahí se pasó a la siguiente semana a lo que es San Pedro del Paraná, específicamente en la compañía Fleitas Cue, donde estuvimos acercando también todos nuestros profesionales. También después tuvimos otra jornada en General Artigas, donde también habíamos contratado los servicios de un mastólogo que estuvo realizando consulta, ecografía, también el móvil salud, los distintos servicios de las distintas secretarías y ayer estuvimos en General Delgado. Y también estuvimos acompañando todas las actividades que se hicieron acá a nivel local de lo que es Encarnación, vamos a decir, encabezado por la Municipalidad de Encarnación. La gobernación estuvo acompañando todas las actividades a través de sus distintas secretarías, principalmente la Secretaría de la Mujer. Estuvimos haciendo aportes en lo que es el bloque de mujer, ¿verdad?, a través de la Secretaría de Mujer, Niña y Adolescencia, ¿verdad? Y la primera dama departamental que acercó donaciones, se hicieron charlas. Fue una actividad bastante diversificada. ¡Suscríbete al canal!